Bien, estamos con Gabriela Armila, y pues bueno, también aquí ya lista para participación en Puede Ser por Primavera 10. Sí, ya, listísima. Bueno, después de David Huerta va a ser... es un reto presentarse después de David Huerta. Oye, ya en Puede Ser por Primavera 10, después de una pandemia, somos otros, ¿cómo te sientes tú? Pues para mí justamente la pandemia me permitió conocer más círculos de poesía, entonces de las primeras veces que me he presentado en vivo ha sido justamente durante la pandemia, entonces es curioso que hayan nacido las presentaciones presenciales por mi lado en pandemia. Exacto. ¿Y lo que nos vas a leer es poesía tuya? Sí, sí, textos míos, sí. ¿Qué existen durante la pandemia, post-pandemia o...? ¿Antes? Un poco de todo, una mezcla de todo, unos que terminé antes de la pandemia, otros de la pandemia y otros ya de estos tiempos extraños de post-pandemia. Exacto. Bueno, hechosos de aquí para oírte y de verdad que ya queremos salir, volver a tomar estas calles con este motivo, pues pues sepa que lo voy a hacer. Pues ya estamos aquí, ya, ya se está haciendo. Claro que sí, gracias Gabriela. Gracias a ti. Adiós.